Se levanta Juan del Campo, temprano de madrugada Iba camino del pueblo por la calle principal Iba con la esperanza de un trabajito a encontrar Para mantener sus hijos, para poder progresar Llenando solicitudes, buscando donde pegar Cayó el sol, llegó la noche, Juan tuvo que regresar Regresó sin el trabajo, sin esperanza de nada Y fue tanta la amargura, que no tuvo que robar Lo agarró la policía, y comenzó a disparar Juan cayó sobre la acera, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Y esa es la historia señores, de aquel que se llama Juan Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Poder encontrar un trabajo, no había esperanza de nada Pero la suerte de Juan era mala y tan mala Que nadie, nadie lo comprendía Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Era un hombre trabajador, no había esperanza de nada Pero al no poder mantener su familia, se estaba volviendo loco Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Como no tenía dinero, no había esperanza de nada Se enfrentó con la policía, y el pobre murió por necesidad Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Salía temprano y cantando, siempre lleno de esperanza Llenando solicitudes por doquiera Nadie, nadie lo quiso ayudar Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Caballero, que cosa más grande, bendito Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Caballero, que cosa más grande, bendito Caballero, que cosa más grande, no había esperanza de nada Caballero, que cosa más grande, bendito Caballero, que cosa más grande, bendito Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Juan del Campo, murió por necesidad Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Esta es la historia señores, de un pobre que murió por su familia, se llamaba Juan del Campo, por si usted no lo sabía Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada El destino lo traicionó injustamente Pobre Juan Música Música Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Eso que le pasó a Juan, le sucede a mucha gente Que buscan trabajo y no encuentran, y eso les daña la mente Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Juan del Campo, murió por necesidad Si eso a ti te sucediera, no había esperanza de nada Echa pa'lante valiente, con tesón y mucha maña Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Adiós amigo querido, siempre te llevo en la mente Tu fuiste buen compañero, trabajador y decente Juan del Campo, murió por necesidad Murió pues no había dinero, no había esperanza de nada Música 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 Música